Pues buenas tardes chicos, soy Traxon, os doy bienvenidos a un vídeo tutorial. Hoy os voy a explicar una mecánica que, bueno, quizá algunos penséis que es una hechiseada, quizá otros penséis que puede ser interesante para alguna de las partidas. Sinceramente no lo he empleado mucho, pero es algo que os puede servir con algunos países de manera bastante contundente. Uno de ellos, por ejemplo, es el Imperio Otomano, que es un país bastante recomendable de jugar ahora mismo, porque, bueno, entre otras cosas ha recibido cambios con unos parches recientes y las entradas tan cima de estas, de las reformas internas del Imperio Otomano, ahora son bastante más viables y sencillas de hacer y tienes más tiempo para hacerlas. Entonces es como muy, muy recomendable. Pero bueno, no venimos a hablar de eso en concreto hoy, venimos a hablar de una de las entradas de diario más interesante es que está en el juego desde hace bastantes parches, desde la 1.3, no sé si han recibido cambios en algunos momentos, que es esta entrada de aquí, es la ley, las leyes de cereales, ¿vale? Esta ley, básicamente, lo que, bueno, esta entrada de diario, lo que hace básicamente es que tú vas a fastidiar, vamos a decirlo con esas palabras, mucho a tu población, vas a hacer que se mueran de hambre, vas a hacer que, vas a manipular el precio del grano para que suba más de un 25% de precio, es lo que tenemos por aquí, el grano, pues ahora mismo es un 7% más caro, va a ser la media mundial, y lo que queremos hacer es que se ponga esto en un 25%, es decir, queremos fastidiar mucho a nuestra población. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir que aparezca un evento en nuestro país que básicamente hace que aparezca un agitador, que es un terrateniente, que está a favor del libre mercado y a favor de... y a favor, si no me equivoco, del asentamiento agrícola, ¿no? Que son, obviamente, reformas muy, muy potentes. En general hay que guardar bastante, y ¿por qué digo que hay que guardar bastante? Porque es el tipo, a mí en general se me va pronto, ¿vale? Pero quizá os da para intentar que apruebe alguna ley, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo conseguimos que aparezca esta entrada de diario? Tenemos que hacer varias cosas, tenemos que, básicamente, sacar adelante, o sea, sacar del país todo el grano que podamos. Entonces, la forma más viable que he descubierto para hacerlo, yo digo, no tiene por qué funcionar esto con todos los países, pero bueno, podéis probar a hacerlo, ¿no? Tenemos que meter un enfoque en exportaciones, tenemos que meter impuestos al consumo también, ya digo, pues esta población os va a odiar, y vamos a exportar grano a todo el mundo que podamos, ¿vale? Y vamos a manipular también la producción de grano. Vale, ahora debería subir el precio, vamos a ver... O sea, ha pasado una semana que se actualice esto, ha subido un 7%, un 13%, no sé si lo conseguimos, bueno, un 14%, esto va a ir subiendo paulatinamente. Bueno, lo que vamos a hacer también va a ser irnos a nuestras producciones de trigo, vamos a hacer que sea priorizar los naranjales, que eso reduce la cantidad de grano que hay en nuestro país, las plantaciones de arroz, más de lo mismo, ponemos los higerales, y, bueno, los viñedos, que no puedo tocar tampoco mucho más, con esto debería bastar, ¿vale? Mira, se ha puesto un 29%, chicos, me he pasado un plus un poco, se ha puesto un 28%, y nueva anotación en el diario, las leyes de cereales. Vale, básicamente tenemos que mantener este precio activo, y mientras tanto tienes que jugar tu partida normal, quitando, obviamente, estas cosas que estás haciendo, tienes que intentar jugar tu partida normal, y con el paso del tiempo, pues te aplauderá un nuevo evento, un evento exclusivo, como digo, de esta entrada de diario. Vale, si no me equivoco, tengo por aquí una partida guardada y preparada para enseñaroslo. Que ahora vamos a ver. Si no me equivoco, ¿es esta partida? 1836, en abril, 4 meses, puede ser esta partida. No me voy a tardar muchos meses en aparecerte. No, eso es una... Vale, voy a pausar un momento, y ahora en cuanto me salga el evento, pues, os aviso. Vale, chicos, pues veis, por ejemplo, por aquí que no sea algún evento nuevo, no sea prohibitivo impuesto la importación del grano, ha hecho posible que los pobres puedan comprar pan, lo que ha provocado que la gente de Trevizonda esté al borde de la inanición, ¿no? Veis que te salgan algunos eventos, estos eventos están un poco igual, ¿vale? Pero para que veáis que hay algún evento distinto, y que básicamente, pues, hay que lidiar con ellos hasta que os aparezca el evento importante. Ok, y aquí, chicos, tenemos el evento que queremos que nos salga, ¿vale? Vemos que estamos en junio del 36, o sea, no debería tardar... No debería tardar mucho tiempo en saltaros. Me ha hecho gracia que sea junio del 36, que disgustión. Una nueva figura política se alza entre las filas del grupo de los gobernadores locales. Su campaña se basa en la poca ortodoxa propuesta de abolir las leyes de los cereales. Entonces, una inspiración para nuestra época, iba a aparecer un nuevo personaje en nuestro país, ¿vale? Si pasa una semana, pues, ya debería iniciar un movimiento. Y ahí está el asentamiento agrícola, ¿vale? Tenemos aquí este tipo, que es bastante popular, y vimos que es económico-liberal. Es decir, estaba a favor del SFER, a favor del libre comercio, y a favor de la agricultura comercializada. La agricultura comercializada, pues, lógicamente, no creo que la puedas aprobar tan pronto, porque necesitas como una tecnología bastante avanzada. Necesitas el... ¿Me han concentrado? Bueno, necesitas una tecnología por aquí un poquito más abajo. No sé decir ahora mismo... El fondo mutualista, si no me equivoco aquí. Fijaros, agricultura comercializada. Pero, bueno, es neutral al respecto de que... de que cambies la ley agrícola, ¿no? De hecho, pues, eso. Hace un movimiento para el asentamiento agrícola. Y como es un agitador, si tienes el DLF de Voice of the People, pues, le puedes conceder el liderazgo de los gobernadores locales, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Entonces, pues, básicamente, ahora los gobernadores locales, pues, te puedes cargar el asentamiento agrícola. De una, literalmente. Y fijaros que aquí un 50% de fuerza política que pillarían, pues, pasas a que no tengan nada. Y encima les parezca bien. O sea, están respaldando... Bueno, no estáis viéndolo porque lo está tapando mi cámara. Pero, bueno, ya veis que ahí directamente están aprobando esta ley. No es un 65% a favor. Local debería ir volando, ¿vale? Entonces, aquí, chicos, ya es un poco suerte. Como veis, en general no es complicado sacarlo, pero aquí ya es suerte pura y dura. ¿A qué me refiero con esto? A que a mí, muchas veces, pues, el tío coge y se pide. ¿Vale? O se exilia. Y esto, pues, como digo, lo podríais emplear para muchas cosas, ¿no? Bueno, pues, tú le sufre que el pensitario igual, ¿no? Pero, bueno, una vez te has cargado la reforma agrícola, pues, podrías ir a por libre comercio y la apoyarían. Y aquí podrías ir a por el laissez-faire y la aprobarían, que son leyes que son súper buenas a día de hoy. Y, bueno, vamos a intentar aprobarlo, si queréis. Pero, bueno, ya digo que aquí el problema es que igual se te piran. Se te pira pronto. Entonces, de repente, pues, ves que te montan una revolución los teratenientes. Pero, bueno, esto debe ir bastante rápido. Lo que puedes hacer un poco por priorizarlo. Bajar impuestos, lo que te sube la legitimidad y hace que se aprueben más rápido las leyes, etcétera. Como digo, hay veces que queda muy lento, pero esto, obviamente, pues, es algo súper, súper mega bueno si consigamos aprobarlo a tiempo, ¿no? Que es algo que estaría bastante interesante. Así que, nada, voy a intentar ver si lo podemos aprobar. Si hay un poco de suerte, si el tío aguanta. Si no aguanta, pues, tristemente, no hay nada que hacer al respecto. Pero, bueno, es algo que, como digo, podemos intentar hacer en nuestras partidas. Y con algunos países, pues, como por ejemplo, con el Imperio Otomano, es especialmente interesante, ¿no? Porque ya digo que tienes la capacidad de hacerlo. No sé qué más países tienen. Habría que mirar un poco bien los requerimientos. Lo digo porque, por ejemplo, el Sogunado japonés creo que produce como suficiente comida, pero, claro, no la puedes exportar. Entonces, tienes como ahí tus limitaciones. Entonces, un poco trágico, ¿no? Entonces, bueno, es ir probando un poquito. Aquí los rusos se me han metido en una guerra, pero, bueno, voy a ver si lo puedo aprobar. Vale, chicos, pues, aquí tenéis un poquito el resultado de jugar con estas leyes de cereales. Estamos el 21 de septiembre de 1837. A ver, luego la partida, pues, obviamente, va a poder jugar mientras tanto mejor, ¿no? Pero esto es una partida un poco de prueba, porque lo vierais. Y acabamos de pasar al asentamiento agrícola, ¿no? O sea, literalmente, hemos pasado de que los tratanientes estuvieran aquí con la servidumbre en el Imperio Otomano. O sea, un imperio así como... Es muy, muy tocho, muy importante. Y hemos pasado, literalmente, el asentamiento agrícola. O sea, han perdido un 50% de bonus de fuerza que tenían de gratis. Y ahora mismo ya podríamos ir a por el Desert Fair, que lo apoyan también, ¿no? Bueno, entonces, chicos, es súper interesante tener en cuenta esta mecánica. Os animo a probarlo en varias partidas. Ya digo, sé que con el Imperio Otomano es con uno de esos países con los que se puede hacer al principio. No sé con qué otros países se pueden hacer. No sé con cuáles puede ser interesante, con cuáles no. O con Persia, por ejemplo, pues, puede ser uno de esos países que se puede hacer. Quizá con la Dinastía Ching, alguno de estos países. Pero bueno, echadle un vistazo. Si no conocéis esto, imagino que muchos de vosotros sí. Ya un montón de parches, ¿vale? Pero bueno, quería ver bien cómo funcionaba y poder haberoslo explicado en un vídeo. Poco más que decir, chicos. Disfrutad de vuestras partidas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.